y va a ser va a ser injusto a que va a ser injusto que los traiga y no cumplan pues sí porque yo yo venía así como iba para combate yo digo mi guerrero los traigo aquí para que termine avapuleado me nombre hola y llorón es poner gritar como que es loco prohibido más de 10 minutos van 7 con 28 el lento pero no tan lento papa en el que no estaba ni gordo viejo yo creo que había entrado a una gran engordada yo creo que una del gran poblado si estaba esperando un banco van con banal el que ya murió el tiempo de la depresión a pues eso quizá le tenía le habría el apetito o sea que si hubiera ganado a tu ir a su ciudad él se le puede a eso le puede llamar la maldición de la torta a la maldición de la torta la fátima que yo me veo bien bonita como anorita porque dice que como yo sea soy bonita pero cuando me imagino que te peinas mi suegro natural porque no necesito así la fátima quien nos cuenta ya me besa mujer es que es peperecha marimacha y todo lo que termina con hecha es peperecha marimacha y todo lo que termina con hecha mira sos peperecha marimacha y todo lo que termina con che y cha o viste chucha 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 papa que pasa papá y no le hagas caso a tu marido o comer y aquí tenemos las tortas un cuarto ahorita para comenzar muy lento para sí porque 10 minutos para llevarlo digamos que todavía tiene probabilidad de más difícilmente pero no ya vaya pero chugano chigar ya fracasó te da por vencido o no mira el tiempo hijo no estamos hablando de eso todavía tenés todas las tortas enteras en cambio tico ya le bajó un poco menos en cuatro me va a comer aquella pero para conmigo 4 pero vamos papi no hagas caso después que dijiste que venían con todo cierto a todos los andaba animando todos los bichos bichos no ven a comer no es comer pues la tico va por la segunda por comérsela toda y si vomitamos yo si yo todo el día he comido también yo si todo el día he comido mire en la sandía ya donde fuimos a trabajar una de las veces dos tortas comete las dos y no las pagas pero yo quiero disfrutar la mitad porque son tres y media más que cuando ahora que fuimos a trabajar con mi demasiada sandía tomé tomado cubo en la casa comí el almuerzo comí sí pero con tiempo pero que con tiempo cama no hay límite de tiempo para ustedes la misión es solo comerla toda no, no va a venir porque me pone miedo ayudando y yo ando así comió con todo que dijiste soy tragona quién dijo pero tragona normal mirame era tragona en otro sentido mirame yo soy tragona pero no lo dije y yo soy tragona en comida pero no lo dije vamos papi chuga rápido chuga vamos papi chamba ay, estas ricas pa yo no habían venido la vez pasada ay no los piños no habían venido no vinieron de probados no no habí venido pero va que está bien rica y luego hay otra más peur ahhh ? es cierto es verdad hoy no pidió skiv para o sea de todas a mi me gusta más la mug me gusta el fring度 vas a trabar en cama que pasó como rebaje papi pero usted y le quedó un gran espacio se ha rebajado bastante en el estómago bien porque tiene más espacio para meterle comida por eso le digo y dice que no le cabe una manzana me comí desayuno no almorcé me comió un cuarto y yo siento como que no ha comido nada no me va a caber toda si le cabe toda yo cambié a mi prima no creo ando muy llena es cierto parado casi no se llena un solo baja no me la voy a comer ni porque fui al baño a hacer dos libras vamos tico que paso papi comaselo que esta pasando vamos tico concéntrense vamos vamos tico más rápido yo creo que quiere vomitar cama 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 yo creo que quiero no va a comer yo y si van comerme una tostita ah pues cama voy a empezar yo ya vaya hay que quedar en la cámara de diablo a ver la cámara también le puedo botar no esa es la del tipo esa no la toca nadie y esta ya chula ya no quitarte ya esto ya perdiste segunda vez que perdiste en una semana que vergüenza que vergüenza que vergüenza que vergüenza venía venía hablando lo malo que aquí me tengo que comer todo hasta el tomate si exacto todo 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 4 segundos el plato tiene que quedar limpio mira comenzando está haciendo mal la cara imaginate pues vamos tico no hombre de verdad no llena no llena no es que no llena ahora vos andaba a buscar nomás para si sale por ahí con permiso trámenes no, 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 no lo son pero chico ya va a ver vamos a ver si todas todas otra gona vamos vamos a a a no tiene mucha carne por dentro muy lento nadie y vamos mamá métale métale no hay tiempo si no hay tiempo pero muy lento tampoco no vamos a estar aquí toda la tarde es que le hubiera puesto por lo menos 20 minutos pero también que venía bravito no ha comido todo el día para más que el día una y dice que no mire 20 minutos y usted tendría que estar ya comida ¿A este tiempo tendría que llevar esa ya? Sí. Sí. ¿De qué? ¿De esta? No, de esta no, porque esta supuestamente es la otra mitad. Sí. ¿Todavía le faltan? ¿Faltan cinco, no? Sí. ¿Hasta faltan menos? ¿Puedo? ¿Cinco? ¿Ah? ¿Sí? ¿A usted le cabe toda, no? ¿La mitad? No, ¿me caben? Toda. 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 Ahí, imagínese. Pues él, a veces. Pues él, a veces. Es que lo que le ayuda es que tiene una gran boca aquí. No, con quechuga. No, con quechuga ni siquiera una. ¿No la comió toda? No, allá no todavía. ¿No? ¿Tengo peñatas, mía? Sí, fácilmente come una torta, rápido. ¡Ay, ahora regate, tico! ¡Sí, mucho! ¡No, conmigo! Gracias por ver el video.